Gracias. Bueno, Luis Gerardo Méndez está en un momento muy importante en su carrera y al ser una figura destacada del espectáculo mexicano, le preguntamos por su opinión de la comunidad LGBTTTI en el mes del Orgullo Bey. Luis Gerardo Méndez compartió de primera mano cuál ha sido la fórmula que ha seguido para posicionarse como uno de los actores más reconocidos y taquilleros de nuestro país. Trabajando un chingo, o sea, creo que ese es el secreto, ¿no? Como rodándote de un buen equipo, trabajando, rodándote de buenos consejeros y ya, nada más. Eso sí, dejó claro si has sacrificado algo en esta carrera artística, de lo cual se arrepienta. No, porque todos los proyectos que haces, aunque no tengan el éxito convencional, lo que llamarías como éxito, que eso es como muy relativo, son proyectos que te dejan un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje te ayuda a crecer y te ayuda a tomar mejores decisiones más adelante. Así que, pues no, todos los proyectos les tengo un cariño muy especial. Aunque ha mantenido su vida privada fuera del ojo público, no se ha escapado de revistas que lo han relacionado con la comunidad LGBT, ya sea en cuestiones personales y también con personajes en proyectos profesionales, por lo que aprovechamos que estamos en pleno mes del orgullo gay para saber su postura. ¿Cuál es su opinión al respecto de toda la comunidad LGBT? Mi opinión es esta. Love is love. Bye. ¡Ándale! Está bien, love is love, pero si no... ¿Por qué se da la vuelta con el Pregunta a los clientes? ¿Me incomodará? No sé. No sé. No, pero no contestó muy bien todo. Sí, sí, sí. Oye, le está yendo muy bien. Pero terminó la entrevista cuando le preguntaron su opinión sobre el mes gay, la marcha gay, o sea... A lo mejor no quiere que le pregunten aquella situación para el incómoda, en la que por un chat o en una de esas aplicaciones donde te ligas, él supuestamente estaba invitando a otra persona a hacer un trío dentro de este chat. A lo mejor no quiere que le pregunten por eso, que eso fue algo muy incómodo para él. Que él estaba con un... Con su... Que él era su pareja y que los dos querían... Con un muchacho que era su pareja. Ajá, en teoría. Y que usaron esta aplicación para invitar a un tercero que estuviera dentro de este chat a que se uniera a hacer un trío. Pero bueno, eso es lo que se dijo. Claro, cada quien, hombre. Ya lo dijo él. Oye, le está yendo muy bien con la película Misterio a Bordo. Acuérdense que está con Jennifer Aniston y con Adam Sandler también. Está padrísimo el nivel que tiene ese muchacho. Es un gran, gran actor. Y muy buen papel que hace ahí. Oigan, y otra famosa que apoya a la diversidad sexual es Mariana Seguanen. Y reveló sobre cómo era la relación de Juan Gabriel con la comunidad gay. Mariana Seguanen fue reconocida como la reina de la calle más emblemática de la comunidad gay. Está ubicado en Amberes, en la zona rosa de la Ciudad de México, donde fue coronada. Toda mi admiración a todos esos padres que sí van a apoyar a sus hijos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.